Todo logro comienza con un sueño. Cada nuevo desafío obliga a nuevos esfuerzos. Porque FOSIS está en cada rincón y te acompaña con capacitación, con insumos, herramientas o maquinarias. Hoy puedes decir que diste un nuevo paso, que los sueños no son imposibles y que ya no eres un soñador. Hoy te convertiste en emprendedor y emprendedora. FOSIS crece. Participa. Atrévete. FOSIS, contigo 25 años. Gobierno Regional de la Araucanía. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas. El gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias. Edición Central. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a estas noticias. Las informaciones que prepara, como se ha visto, nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Hernán Torres, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Angol, se refirió a la denuncia de una funcionaria hacia la autoridad sanitaria manifestando sobre varias anomalías registradas en sus instalaciones provisorias ubicadas en Calle La Vaca. De hecho, el superintendente dijo que hay una deslealtad de la denuncia hecha por esta funcionaria de bomberos, ya que en estas instalaciones que se les brindaron por parte de la autoridad, mientras se reconstruye el cuartel central, han ido de a poco superando algunos problemas de asesinamiento y con la ayuda de vecinos para de alguna forma brindar una mejor permanencia en dicho lugar. Mira, son funcionarios rentados porque los honorarios son miembros de la institución y ellos reciben un sueldo, lo que significa que son rentados. Y efectivamente, nosotros cuando solicitamos a las autoridades, a distintos estamentos, sobre un local como para poder pasar este tiempo de construcción de nuestro cuartel, lamentablemente lo único que pudimos obtener a través del hospital fue este espacio en donde funcionaron los hospitales de campaña, en donde la construcción que existía solamente se refería a algunos baños en malas condiciones, puesto que este local había sufrido dos veces el incendio y múltiples robos en los cuales tuvieron que estar de alguna forma mejorando o reparando. A ver, es que es imposible que hayan imágenes que estén durmiendo en el suelo, puesto que cuando tú contratas a una persona que haga un turno de noche, viene a trabajar, no viene a dormir. Entonces, a lo sumo debe tener un sillón de descanso que es para unas horas, no para que se venga a acostar. Entonces, y tú teniendo un sillón, quizás no con todas las comodidades, pero sí teniendo un sillón, basta y sobra, porque no debes tener cama. A ver, la realidad es que yo en el día de ayer hice la contestación por escrito sobre la fiscalización que realizó la Ceremi de Salud, en donde le doy las explicaciones correspondientes y le entrego un set fotográfico sobre todo lo que se está haciendo y se ha ido avanzando, puesto que, como bien ustedes saben, esto es lo que yo acabo de mencionar. Y hemos ido creando condiciones mejores para la realización de sus labores. De hecho, nosotros hicimos una construcción, con la ayuda tanto de Paneles Angol y de algunos otros vecinos, para poder tener una oficina para atender el público, que es la Secretaría, que ustedes ven aquí a mi espalda, y en el otro lado ustedes ven lo que se está haciendo para la instalación de la central de radio. ¿Pero está consciente que así como están las instalaciones no era lo más adecuado para los funcionarios? Obviamente que estamos conscientes, y esto fue conversado y dicho, que íbamos a pasar una época bastante mala, un invierno bastante crudo, puesto que no son las condiciones ideales, pero en pos de que en un par de meses más tengamos un edificio nuevo en donde podamos brindar todo tipo de comodidades para que se desarrollen las labores propias de la institución. Destacando más informaciones, en el presente año el Ministerio de Educación decidió adelantar la fecha de la prueba de selección universitaria, la PSU. Esto debido a las elecciones de alcalde y concejales que corresponden, y todos los detalles sobre esto lo entrega el jefe del Departamento Provincial de Educación. Sí, tradicionalmente la fecha de realización de la PSU, que es el sistema de selección para el acceso a la universidad de los estudiantes, este año se adelanta, producto de la contingencia, y la contingencia tiene que ver con que este año es un año eleccionario, este año tenemos elección de alcaldes y concejales a nivel de todo el país, eso está previsto para el mes de octubre, por tanto el sistema de selección de los estudiantes se adelanta con esta prueba para el mes de noviembre, y justamente tiene que ver con lo que va a pasar este año a nivel nacional. Efectivamente, este año se hace en forma excepcional y posteriormente se vuelve, pero tenemos también en duda lo que va a pasar el próximo año, producto que también es un año eleccionario, en donde se eligen diputados, senadores, presidente de la República, por tanto eso no está claro, eso no está previsto, pero todo hace pensar que pudiéramos tener también algún tipo de modificación. Bueno, son varias las actividades, estamos preparando todo el despliegue territorial de la asesoría, eso significa atender escuelas en redes, escuelas en forma directa, atender los microcentros de las escuelas rurales, los funcionarios, los supervisores profesionales están en este momento elaborando sus planes de asesoría para posteriormente salir a terreno y empezar nuestro trabajo, que fundamentalmente tiene que ver con la entrega de asesoría a los equipos técnicos de los establecimientos educacionales, y en redes también tenemos un trabajo bastante interesante. Por otro lado, estamos culminando un proceso de análisis y de revisión de las fichas que los sostenedores municipales están presentando al Ministerio para poder optar a los fondos del FAEP. FAEP es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, y estamos entregando una cantidad de dinero súper importante para la provincia, comuna por comuna, en donde ellos manifiestan y ponen sobre la mesa las iniciativas que quisieran cubrir con estos recursos, y el Ministerio de Educación obviamente hace los traspasos para que esto se pueda ejecutar. Va desde mejoramiento de infraestructura, va desde mantenimiento, va para el compra de materiales didácticos y pedagógicos en los establecimientos, pero fundamentalmente este fondo se ha visto reflejado en obras de infraestructura, que son menores, lo que no significa construcción de espacios nuevos, sino que mejoramiento de lo que existe, y en ese sentido estamos muy contentos porque estamos entregando una cantidad de recursos sumamente importantes para las municipalidades de la provincia. En otro ámbito de la información, este jueves en la sala de reuniones de la Gobernación se reunió la Gobernadora de la Provincia de Mayeco, Andrea Parra, junto al Delegado Presidencial de los Recursos Hídricos, Reynaldo Ruiz, junto a otras autoridades para darle a conocer el plan de focalización e inversión de recursos hídricos para lo que es la provincia de Mayeco. Bueno, hoy día para nosotros es un día muy importante porque es la culminación o el inicio, ¿no es cierto?, de un trabajo que hemos desarrollado durante siete meses con el equipo de la Gobernación, puesto que una de las tareas que nosotros nos impusimos fue visualizar el territorio y ver cuál era la problemática más grave que teníamos en la provincia de Mayeco, y esta es, sin lugar a duda, el déficit hídrico. Hoy día hemos invitado al Delegado Presidencial del Agua, al Director Nacional de la DOH, a la Directora Nacional de la CNR, de todas las entidades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los temas hídricos para presentarles el plan que nosotros elaboramos. Este plan lo que hace es visualizar el territorio completo de la provincia de Mayeco, definir cuál es la situación hoy día de déficit hídrico que, créame, que es impactante, establece en cada comuna cuál es la situación de las familias a las cuales se les está entregando agua en camiones al jive, cuáles son los proyectos que debieran realizarse en cada comuna para solucionar este problema, ya sea abastos, APR u otro tipo de soluciones, y hace propuestas respecto, ¿no es cierto?, de cuáles son los puntos clave que hay que resolver para que en definitiva podamos avanzar. Yo quiero decir que entre algunas de las cosas que nos encontramos era la escasez de proyectos que vengan a solucionar los problemas de agua. Uno revisa las carteras de proyectos en términos, ¿no es cierto?, de agua de consumo humano y los municipios prácticamente, salvo uno que otro, no tienen cartera de proyecto. Yo quiero decirle a la ciudadanía con mucha responsabilidad que lamentablemente la última vez que se abrió una llave aquí en la provincia de Mayeco fue en el año 97. Después de eso tenemos algunos proyectos que están en desarrollo y en ejecución, pero hasta el día de hoy no hemos abierto llaves nuevas. Y la inversión del fondo regional sigue siendo bajísima para Mayeco en términos de este rubro, principalmente porque no tenemos cartera. Y lo que es peor, los municipios no tienen profesionales con la expertidad y con la capacidad de levantar estos proyectos. Entonces nosotros estamos haciendo algunas propuestas acá para poder levantar una cartera de proyectos que permita solucionar definitivamente estos temas y abordar otros que nos parece que son de sentido común y que tienen que ver, ¿no es cierto?, no solo con el riego ni con el agua de consumo humano, sino que también con dignidad. O sea, no es posible que nosotros hoy día tengamos un APR en Pailahueque, que es uno de los APR que en términos de administración, APR me refiero a sistemas de agua potable rural, porque a veces la gente no lo sabe, que funciona muy bien en términos de administración, pero que su estructura, que sus cañerías están hechas con rocalín, una sustancia, ¿no es cierto?, que es tóxica para la ciudadanía, que tiene asbesto. Esas cosas son impresentables. Nosotros lo hemos conversado y se lo hemos planteado a la directora de la DOH y hoy día pretendemos, ¿no es cierto?, que conseguir que se le cambie todo el sistema de cañerías a ese APR, porque nosotros no solo tenemos que garantizar que el abastecimiento de agua, sino que la calidad del agua sea de las mejores. Efectivamente. No es posible que nosotros en Hueleweico tengamos un embalse de 5 millones de metros cúbicos de agua que esté hoy día no abasteciendo a nadie. Ahí está el agua, en posada, y no está abasteciendo a nadie. No es posible que tengamos en Lonquimay un montón de canales rotos, hechos tiras, que no funcionan y que no cumplen el rol, ¿no es cierto?, de entregar agua a los distintos campos, porque sencillamente para poder repararlos, hoy día los concursos establecen ciertos montos respecto a los gastos que hay que hacer y en Lonquimay es imposible cumplir con ese rubro de montos. Todo logro comienza con un sueño. Cada nuevo desafío obliga a nuevos esfuerzos, porque FOSIS está en cada rincón y te acompaña con capacitación, con insumos, herramientas o maquinarias. Hoy puedes decir que diste un nuevo paso, que los sueños no son imposibles y que ya no eres un soñador. Hoy te convertiste en emprendedor y emprendedora. FOSIS crece. Participa. Atrévete. FOSIS, contigo 25 años. Gobierno Regional de la Araucanía. La diferencia se nota. Comprar en Supermercado La Herradura es mucho más conveniente, más económico, mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Y completamente identificado estaría el recluso que diera muerte a otro interno en el Centro de Detención Preventiva de Angol el pasado viernes, donde producto de una brutal agresión con arma blanca, el interno falleció en el hospital de Angol. Así, al menos se lo hizo saber a hora de noticias, el alcaide del Centro de Detención Preventiva, Teniente Coronel Iván Betancur, quien dijo que el Ministerio Público ahora está haciendo su trabajo y se espera la pena máxima para el agresor. El día viernes nosotros pudimos, el viernes recién pasado, pudimos, con el apoyo también del Ministerio Público, fiscal jefe a la cabeza, pudimos determinar y conseguir la identidad de la persona que agredió mortalmente al interno que, el mismo día, al mediodía, falleció en el hospital de Angol. ¿Ese interno venía de la ciudad de Santiago y la persona fallecía? No, una persona, es un interno más, está identificado, lógicamente, probablemente no quiera reconocer el delito, pero nosotros tenemos todos los antecedentes ya puestos a disposición del Ministerio Público para que ellos también hagan su investigación y, bueno, se lleve a lo que se espera, que en este caso, eventual condena para el agresor. ¿Una trabajo usted ya lo tiene aislado? Sí, él está en salda de aislamiento solitario, está cumpliendo una sanción disciplinaria por el hecho y, como les dije anteriormente, está denunciado formalmente al Ministerio Público. Y el C-CAP es un centro de capacitación ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, específicamente en el segundo piso del edificio Doña Julia de calle Pedro de Llercerda. C-CAP cuenta con una vasta gama de cursos de capacitación y este jueves se realizaron evaluaciones a los alumnos de masoterapia. Bueno, hoy día estamos haciendo la evaluación porque ha finalizado el curso básico de masoterapia. Las alumnas tenían que presentar una ambientación idealizando su gabinete a futuro, cómo va a ser su lugar de trabajo. Así que en eso estamos haciendo la evaluación y viendo las maniobras del masaje las cuales se enseñan durante el curso y también haciendo preguntas sobre teoría, sobre anatomía y todos los contenidos que vemos en el curso básico de masoterapia. Bien, este curso trata de la masoterapia que es un masaje terapéutico. Vemos las diferentes clasificaciones de los masajes maniobras fundamentales del masaje, las bases neurofisiológicas del masaje, qué es el masaje en sí, la definición, bueno, también ítems de ética profesional, así que las alumnas salen preparadas para poder tener una salida laboral, una alternativa para aquellas personas que están buscando trabajo mediante un curso accesible a ellas. este curso dura alrededor de tres semanas a un mes, sí, queda invitado y es abierto para todo público, no importa la edad, si son adultos, mayores, están invitados y bueno, los esperamos para que puedan capacitarse y brindar un masaje ya sea desde el ámbito laboral o también a la familia. Bueno, queremos contarles que estamos muy contentos finalizando el primer curso de masoterapia de nuestro centro de capacitación ha sido un éxito esta jornada y también queremos contarles que próximamente en el mes de mayo vamos a empezar cursos de reflexología de manicure y pedicure que van a estar abiertos también a todo público y les invitamos a venir a conversar con nosotros en nuestro centro de capacitación. También queremos contarles que están actualmente en ejecución los cursos de inglés básicos para niños jóvenes adultos el curso de peluquería y de alfabetización digital que se están ejecutando en este momento con bastantes alumnos y para terminar próximamente también. Nuestro centro de capacitación está ubicado en el edificio Doña Julia segundo piso en la oficina 201 y estamos aquí todos los días en la mañana hasta la una y media y en la tarde hasta las ocho de la tarde aproximadamente. Y a partir de este uno de abril el servicio impuestos internos inició formalmente el proceso de operación renta 2016 en el cual las personas y empresas declaran los ingresos obtenidos durante el año 2015. En concreto existen tres intervalos en los cuales se puede hacer la declaración no obstante mientras más tarde se haga este procedimiento mayor será el tiempo que se demore la persona en recibir su dinero. Efectivamente a partir del uno de abril comenzó la operación renta del año 2016 la declaración la pueden hacer vía internet y si quieren obtener su devolución más prontamente lo ideal es que soliciten el depósito mediante alguna cuenta bancaria que puede ser cuenta corriente cuenta vista cuenta root o una cuenta de ahorro. Si solicitan la devolución entre el 1 de abril y el 18 de abril pueden obtener su devolución anticipadamente el 13 de mayo si solicitan depósito en cuenta ahora si solicitan la devolución por otro medio nos señalan cuenta corriente o cualquier cuenta bancaria le va a llegar su devolución mediante chique el 30 de mayo o hay una nueva posibilidad que si no tiene cuenta para evitar un poco el trámite de cheque que a veces quedaban en las tesorerías sin que los retiraran o se iban a domicilio y el correo los devolvía ahora existe la posibilidad del pago cash las personas que tengan devoluciones de hasta 3 millones de pesos pueden solicitar directamente con su carne y entidad el pago en el banco estado y hasta un millón y medio en ser y estado todo contribuyente que perciba ingresos que tenga y que haya las declaraciones y pague los impuestos correspondientes en el periodo respectivo que en este caso sería el periodo 2015 desarrolló alguna activa el año 2015 que le haya generado renta bueno a ver puede que haya personas que registren deuda con nosotros y por lo tanto se va a efectuar la compensación correspondiente pagándose la deuda y la diferencia se le va a pagar y llegamos al término de estas noticias a través de Canal 5 Televisión no se olvide que nos puede ver también a través de Canal 5 TV Cable Negrete Limitada es todo en cuanto a noticias gracias por informarse con nosotros con el alto auspicio de Lipi Gas el gas de los angolinos supermercado la herradura precios bajos siempre hemos presentado hora de noticias edición central todo logro comienza con un sueño cada nuevo desafío obliga a nuevos esfuerzos porque FOSIS está en cada rincón y te acompaña con capacitación con insumos herramientas o maquinarias hoy puedes decir que diste un nuevo paso que los sueños no son imposibles y que ya no eres un soñador hoy te convertiste en emprendedor y emprendedora FOSIS crece participa atrévete FOSIS contigo 25 años Gobierno Regional de la Araucanía